De todos los grandes volcanes de la Tierra, el nevado Ojos del Salado con sus 6.891 metros es el volcán más alto del mundo. Está en la puna de Atacama, entre Argentina y Chile. Es un volcán vivo y aunque no se sabe cuándo fue su última erupción, las fumarolas que brotan entre las rocas indican que abajo la tierra está encendida. Dentro del volcán hay lagos espectaculares, hielos de formas extrañas y aguas calientes en medio de la nieve. La cima del volcán es increíble y constantemente es visitada por escaladores de todas partes.